Muy buenas bichejos, bienvenidos a nuestro canal, bichos raros de bichur, mi nombre es Kevin y en el vídeo de hoy os traigo un tema que da bastante de lo que hablar y es muy denso, aparte de muy interesante y es sobre la alimentación de nuestra mascota, con mascota me refiero a nuestros perros si veo que apoyáis muchísimo este vídeo, le dais like, suscribís, etc en general, que os interesa el vídeo, pues os traigo directamente de la alimentación de los bats que también tiene bastante de lo que hablar, sin más dilación, vamos con el vídeo la alimentación es una de las cosas más importantes de nuestra mascota y es lo que va a hacer que nuestro animal tenga una mejor o peor calidad de vida que viva más o viva menos, que nos gastemos más dinero, menos dinero en el veterinario directamente hasta tener una mejor relación con nuestra mascota y una cosa importante, que no acaba así sería muy triste pobre Giovanni, tío en el mundo de la alimentación, que es súper denso, tenemos muchísimas opciones como cuál es más caro, cuál es más barato, dónde podemos comprarlo, cuál le viene mejor o peor a nuestro animal cuál le va a orillar más el pelo, para problemas de salud, etc. todo tipo de cosas así que hoy os traigo las tres opciones que tenemos para darle de comer a nuestro animal realmente no me voy a meter en el tema de marcas, cuáles son mejores, cuáles son peores ya que no me quiero meter en un tema de publicidad, marketing, etc. así que os voy a decir más o menos las opciones que tenemos y qué componentes harán que un pienso sea mejor o peor la primera opción que tenemos es comida seca o el pienso y es que es uno del tipo de alimento que más se vende y que es el más habitual aparte de tener una gran variedad la segunda opción que tenemos es la comida húmeda también llamada comúnmente como lata o pate y esta tiene un valor nutricional muy similar al pienso y la tercera y última opción que tenemos es el par y está ahora últimamente muy de moda que a la gente le está gustando porque es como más natural, mejor para nuestro perro y se trata de una nutrición en la que nosotros le damos la comida natural a nuestro animal y le preparamos la comida o se le compra la carne cruda, etc. existen distintos tipos de pienso según su calidad y aquí se suele llamar como gama y están los de gama alta, los de gama media y los de gama baja principalmente los que solemos ver en supermercados, tiendas o cualquier chino, liderazgo, etc. pues suelen ser todos de gama baja y en cambio los que encontramos en tiendas de animales o veterinarios son de gama media y gama alta es decir, son de una mejor calidad eso sí, van a ser más caros el tema del precio suele variar en función de cómo de buenos o de calidad tienen esa comida o materiales de los que está hecho el pienso ya que si el pienso está hecho de pico, plumas y pelo como proteínas principales pues va a ser de una calidad pésima y bastante barato ya que serán las obras de todas las fábricas, etc. en cambio si cogemos unos materiales naturales como puede ser directamente el carne de la vaca, el cerdo, etc. pues será un pienso bastante más caro pero la calidad de las proteínas será mucho mejor ya que la proteína de por ejemplo el pelo, las uñas pues no puede ser absorbida por el cuerpo entonces como si no tomara nada aparte también añadir que ahora estaba la última estuvo también un tiempo de moda en los piensos esto con un montón de proteínas y es que en verdad si nuestro animal no se mueve está todo el día con un mueble en la casa pues lo que vas a hacer dándole muchísima proteína es dañarle bastante los riñones ya que estos riñones tendrán que filtrar esa proteína en cambio pues si nuestro perro es muy deportista, etc. pues irá a la parte de esa proteína es decir, más o menos el pienso depende de cuál se adapta mejor a lo que hace o no hace nuestro animal bueno, también decir que es muy muy importante que durante la infancia de nuestro animal debemos darle la mejor calidad de pienso posible o de alimentación ya que al igual que los humanos cuando estamos creciendo necesitamos muy buenos nutrientes de calidad porque por ejemplo en tema de perros de raza grande que crecen muy rápido en muy poco tiempo pues necesitarán muy buenos nutrientes y es que si a nuestro animal le damos una comida de gama baja pues ese, por ejemplo, ese mastín podrá derivar con problemas articulares que le traerán problemas de salud de maíz ¿Has visto cómo andan los perros, por ejemplo, con el mastín? ¿Qué pasa? ¿Que andan mal o algo o qué? Sí, que perros como el pastor alemán, el mastín pues pueden derivar en problemas de articulación que después se les nota también con el tema de las latas es que solemos confundir un poco ¿Latas hablas como comida húmeda? Sí, me refiero a la comida húmeda es que si nos ponen a lo mejor una cantidad de la gata a lo mejor dos latas para 30 kilos no significa que aparte del pienso pues habrá que darle dos latas al animal no, se refiere a que si el animal no comiera pienso pues eso es lo que le corresponde al día es decir, que realmente lo que hay que hacer es buscar un tipo de alimentación no solamente que se ajuste a las necesidades sino también a que el animal lo consuma bueno, también con el tema de la comida húmeda es que este tipo de comida suele promover la acumulación de sarro en los dientes lo que hará que en un futuro tengamos que hacer limpiezas dentales a nuestro animal es por eso que se recomienda muchas veces que nuestro animal si toma o tiene sarro, que coma o para prevenir ese sarro que coma cosas duras o también el pienso para la abrasión de los dientes como puede ser o hueso o pan duro, etcétera también es muy importante que si nuestro animal sufre de algún problema de salud pues tendremos que darle un pienso específico como puede ser el pienso urinali, uno renal, cardíaco, etcétera bueno, el tema de la alimentación es súper denso así que no me quiero extender demasiado en este primer vídeo y si os interesa este vídeo y queréis saber más sobre la alimentación de los animales dejadme un gran like, dejadmelo en los comentarios y si veo que este vídeo tiene mucho apoyo os traeré la alimentación de los gatos y bueno, como conclusión debemos darle a nuestro animal un pienso que se adapta a sus necesidades también si tenemos alguna duda o algún problema de salud consultadlo con un veterinario y hasta aquí el vídeo, hasta la próxima semana ¡Hasta luego!